Hola ¿Cómo están todos? Mi nombre es Juan Estañaro, participo como socio de AUC, Artista Unido Centenario, tuve la posibilidad de participar en el ciclo anterior en el Teatro Arrimadero con poesías de mi autoría y también voy a poder participar Dios Mediante en el Arte Pleno 2 en Vista Alegre en el Parque Victoria, así que por este medio quiero invitar a todos, a la comunidad, a los amigos, a las personas que quieran pasar un buen día de recreación y de cultura, sabiendo de la importancia de poder expresar todos los artistas su arte y brindarlo a la comunidad. Contento de que sea en Vista Alegre porque es una localidad amiga, hermana, parte de Centenario en un tiempo y donde hay muchos amigos y conocidos, así que qué bueno que sea ahí. Y bueno, de AUC puedo decir que es una organización, una asociación muy inclusiva, donde todos los artistas y no artistas tienen la posibilidad de asociarse y de disfrutar de todos los beneficios que significa promover el arte y la cultura en sus diferentes géneros. Yo soy parte de una familia donde el arte y la poesía, la música han sido cotidianas, mis hermanos, mis hijos, mis primos también, así que somos una familia que le da mucha importancia al arte, así que yo me siento muy feliz de ser parte también de eso, un poquitito colaborar. De AUC lo que puedo decir es que abre las puertas, tiene un compromiso también con la comunidad y eso también es muy bueno. Y bueno, también para mí es muy lindo aportar mi granito de arena en lo que pueda para que esta asociación siga creciendo. Sin más, les agradezco mucho y espero que estén y que disfruten del día y disfruten del arte y la cultura porque va a estar muy, pero muy bueno. Hay muchísimas expectativas y creemos que va a estar bueno y es para que puedan estar con nosotros. Los espero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!